Una situación crítica es la que se registra en el sector de la Planada del Cerro, donde vecinos aseguran que son atacados por una persona que al parecer tiene problemas mentales. Dos de las víctimas del presunto agresor han llegado hasta Enlaces Noticias a exponer sus casos. El primero de ellos asegura que fue atacado con un elemento contundente. Agredido a varias personas, ya un muchacho le partió la cadera, inclusive a mi padre, ya en tres ocasiones lo atacaba mi padre de la tercera edad, o en los vecinos también del sector han tenido circunstancias de este impasse. Entonces la denuncia pública que hasta cuándo la Policía Nacional, hasta cuándo la Secretaría de Salud va a ser realmente acaso a esta gran afectación que está en este sector. Otra de las víctimas que prefieren la reserva de su identidad manifiesta que también fue golpeado por esta persona que es llevada al Hospital Psiquiátrico de Bucaramanga, pero que en breve tiempo está de regreso a sus andanzas y a sus ataques. Te tuve sacada a cuchillo y uno de los compañeros ahí pues los enfrentó y cuando el man ya vio que nosotros nos le íbamos encima, nos salió corriendo y nos salió corriendo y ya esa persona es, ya no es la primera vez percance que tiene con nosotros y ahorita pues en estos momentos yo iba detrás de los compañeros y me di cuenta cuando el man salió de la nada y lo atacó. Pues acabo de salir de la clínica San José que fue valorada por especialistas, ya con esa valoración me había acercado a la Fiscalía a hacer su respectiva legalización, a ver si esa persona ya llega a que orden de la Fiscalía, a ver si lo capturan porque si no es conmigo ya es con varias personas y también pues tuve, hablé con el sargento de la policía, el capitán, y me dice que es que la Secretaría de Salud ya sabe de esa cuestión y no ha dado pues aviso o ha remediado todo esto sin pase que ha tenido la persona. El llamado que hacen los habitantes del sector es que tanto las autoridades de policía como las de salud pública tomen cuanto antes cartas en el asunto.